Hay algunos ahora que parece que han descubierto la libertad. Nosotros dejamos la vida por ella, durante tanto tiempo. Y hay algunos que no cambian. Yo admiro la coherencia del Partido Popular. Admiro la coherencia del Partido Popular. Porque jamás ayudó nada a nadie cuando ha estado o estuvo o está en la oposición. Hasta en las cosas más elementales, más claras, más inequívocas. Como lo que representa la apuesta de modernización de futuro que este gobierno, presidido por Pedro Sánchez, ha logrado en Europa. Que son los fondos europeos. Hasta los fondos europeos que tenía que ser un factor de alegría, de trabajo, de suma de esfuerzos, de arrimar el hombro. Hasta eso. Que casi no han empezado a funcionar. Ya están intentando poner sospechas, enmarañar, enredar. A ver si de una vez el Partido Popular y la derecha en este país demuestran su patriotismo. Ayudando en algo al gobierno de España, legítimamente elegido.